Muy buenas a todos y es que volvemos con Core Keep Espérate que me atacan, ¿por qué cuando inicio los vídeos me vienen a atacar? Bueno, pobrecillo, no vio la trampa Pero es que hoy vamos a matar a unos bosses en concreto sin mover un solo dedo De hecho, podría hacerlo con vagaluz también porque hay una forma de matarle sin darle ni un solo golpe Pero eso lo enseño en un vídeo aparte Bueno, el caso es que hoy nos vamos a centrar porque vamos a necesitar hoy tres cosas muy importantes, ¿vale? Vamos a necesitar el real, la corona del Rey Baba, que esto se consigue invocando al Rey Baba Que si no sabéis cómo hacerlo, también os he hecho hace muy poquito un vídeo en el canal que se llama Invocando a un boss secreto, el Rey Baba Y esto os va a dropear exactamente esto, vamos a dropear 100% con lo cual no hay problema, ¿vale? Os va a dar la corona y os va a dar esto que no lo vamos a poner ¿Por qué no? No lo vamos a poner Esto lo que hace es que ningún slime te pueda hacer daño Eres el Rey de las Babas y con lo cual al ser el Rey no te toca Te conviertes en un Super Saiyan ahí a tope y no te hacen ni cosquillas Esto por un lado, lo siguiente que vamos a necesitar es esto de aquí, ¿vale? Este tomo de aquí, que es el tomo de lo profundo Esto lo que va a invocar es como una especie de Pac-Man a unos fantasmitos que van a revolotear al lado nuestra Lo enseño, más vale, una imagen que mil palabras, bueno, realmente son medusas, ¿vale? Va a invocar unas medusas, ¿dónde se consigue esto? Bueno, esto se consigue en la zona del mar, ¿de acuerdo? Tienes que ir a la zona del mar y se consigue pues bien las cogiendo y abriendo cofres O bien en las X del suelo o incluso lo pueden dropear algunas medusas Tiene un ratio bajo, pero a mí no tardó mucho en salirme, ¿de acuerdo? Es indispensable que tengamos estas tres cosas Repito, Rey Baba, lo invocamos, le derrotamos y nos da la corona y el accesorio que nos hace inmunes a todas las babas Y segundo, este libro Bien, lo tercero que vamos a necesitar, o cuarto, ya no sé, lo que sea La invocación de los Slime Ojo, porque esto vale con cualquier Slime De hecho, vamos a probar por lo menos un par de ellos Y vamos a hacer lo siguiente Vamos a invocarle De primeras Bueno, a ver, lo de las trampas es un plus, ¿vale? El tema de las trampas es un plus Realmente lo roto es esto Tranquilo, crack, espera ¿Qué nos ha dado, por cierto? Vale, un poco de todo Oye, por cierto, el polo pegajoso este está curioso A ver, no es que sea la panacea, pero está curioso Bueno, vamos a invocar otro Y de hecho, voy a quitar todas las trampas Porque realmente lo roto de verdad Aunque ya os he enseñado dos métodos en uno Y rápido, rodos y veloces Es que si invocamos esto Al ser el rey de las babas No nos va a atacar Y mira como le quitamos la vida Poco se habla de esto, ¿eh? Pero claro, si ninguna baba nos puede atacar El Ibi venenoso Vamos a probarlo Mira amigos, nos encontramos donde el Ibi La babosa venenosa Nos volvemos a equipar lo que necesitamos No he querido poner trampas Las tengo por aquí Por si las necesitásemos Y como veis, no me pongo nada Y entonces lo que hacemos es Lo siguiente Le invocamos E invocamos a lo nuestro Eso es Al ser el rey baba No nos hace daño Nos colocamos en el centro La armadura nos permite Invocar a tres Ahora después os digo cuáles Y el tema de las trampas Que yo os he puesto en el otro lado Los tenía para formear las babosas Pero básicamente es Para que le baje más rápido el daño Así que como no me voy a mover Os voy a dejar aquí Un pequeño corte Para cuando lleguemos hasta el final Tenía buen ritmillo, ¿eh? Esto, ¿eh? Venga, ya estamos acabando Y lo tenemos, niño Pues nada De gratis Ahora faltaría irse al de magma Y acabar con el Exactamente igual Que me has dado Mira, bueno Me ha dado cosillas Me ha dado cosillas Así que, a ver El de magma es exactamente lo mismo, ¿vale? No os comáis la cabeza Idénticamente lo mismo No voy a repetir el vídeo con todo Sobre todo porque primero Todavía no he llegado Pero ya llegaremos Dicho esto Espero que os haya gustado Yo creo que estos vídeos Se están mereciendo Un rico, rico like Para que ayude a compartir En la comunidad Así que espero que os haya gustado Y nos vemos con más A ver amigos Después de matarlo Un par de veces Creo que han sido tres Concretamente Es que últimamente Corto el vídeo muy rápido Tengo que volver Para deciros esto Primero que os he dicho Que os iba a enseñar ¿Cuál es la armadura ¿Cuál es la armadura que llevaba? A ver La armadura que yo llevo Realmente no es importante Porque lo importante Es llevar esto Y llevar esto Pero sí que es verdad Que si queremos spawnear A estas medusillas flotantes Una buena opción Y ahora que estamos En el mapa de Azeos Que es donde te van a dropear Este guardabosques corrupto Que no hace hablar El set de guardabosques corrupto Lo que va a hacer Es que bueno Pues podéis Mira en este caso Los pantalones Ya por allá los pantalones Tenéis cantidad máxima De secuaces más uno Si lleváis la pechena Tenéis más otro Incluso el casco Os va a dar otro Con lo cual Podréis llevar un total De cuatro en su mayoría Al tener que quitar Una de las piezas Podéis llevar tres en total ¿Vale? Uno que os da el tomo Y uno y uno Que os da las piezas Con lo cual Os permite llevar tres Que quieras que no Pues oye Para ir empezando Y tenerlo todo a mano Os viene muy bien Me ha dropeado varias cosillas Los bolsas normalmente Se recomiendan De hacerlos entre De cinco a diez veces Para que te pueda dropear Todo lo que tienen Este en concreto Bueno pues también Te da partes Del set Que ya os digo Que lo podéis hacer Tranquilamente Poniendo las trampas En el suelo En un principio Como nos va a atacar Nos va a quitar Nada de vida Y luego bueno Pues siempre es interesante Tener su huevito La armadura de Ibi Que son tres piezas Me parece que eran Piernas Pechera Y un anillo Y luego tenemos La odd venenosa Que es un arma Que bueno Se pueden hacer De hecho el anillo Lo tenemos aquí Ahí lo tenemos Nos faltaría solo La pechera Y luego aquí tenemos La odd venenosa Que también es un arma Muy interesante Que hay alguna Will con ella Bastante potente Y que bueno Que ya iremos probando Si se tercia en un futuro Dicho esto Ahora sí Que me despido Madre mía Últimamente Como os hago Ricos Os mato a los bosses Sin tocar un dedo De hecho vamos a ir Voy a grabar ahora Un vídeo matando A Magulaz Para todos aquellos Que estéis empezando Y os esté costando Un poquito Para que tengáis que hacerlo Sin que os dé Un solo toque No tengáis que hacer nada Y lo matéis Pero eso ya Para el siguiente vídeo Darle like Que se agradece Se comparte Y así me ayudáis Muchas gracias Adiós Chao Chao Chao